En su discurso, frente a representantes de la Iglesia Evangélica, el presidente Donald Trump destacó los pasos que su gobierno había tomado para reforzar las causas conservadoras en el país, como oponerse al aborto, pero advirtió a los votantes evangélicos que todo podía cambiar muy rápidamente con la persona equivocada en la Casa Blanca. Y todo esto podría cambiar muy rápidamente. Solo recuerde, hemos hecho cosas que nadie creía posible. Hemos hecho cosas tan buenas y justas y también tan frágiles, pero la persona equivocada en el cargo, en esta oficina, aquí mismo, se puede cambiar muy rápidamente. Estas declaraciones las dio el presidente durante su discurso de inicio en la conferencia de fe de cuatro días, que destaca los principales temas importantes para los votantes evangélicos, que se encuentra entre sus partidarios más leales y que, dicho sea de paso, son vitales para la candidatura dada a la reelección del 2020. El presidente dijo que la Iglesia ha sido víctima de humillaciones hasta el momento en el que él tomó el mando. Cuando pedí su apoyo en el 2016, los estadounidenses de fe estaban bajo ataque, pero el vergonzoso intento de reprimir a los creyentes religiosos terminó el día en que juré el cargo. Trump estuvo en la conferencia sobre políticas de la coalición Fe y Libertad de este año por sexta vez y por segunda vez como presidente, un grupo que Trump calificó como el mayor grupo de obtención de votos basado en la fe en todo el país. Quiero agradecerles por su voz, su tiempo y su energía, por tocar puertas, hacer llamadas y educar a los votantes, por movilizar a sus compatriotas estadounidenses, porque con su ayuda pronto volveremos a ganar una victoria histórica, por la vida, para la familia, por la fe y la libertad. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Gracias por ver el video.